Los cursos de verano iniciaron el pasado 24 de julio y se extenderán hasta el 26 del presente mes en el municipio de Pilón. Tenemos una cantidad de 23 estudiantes de la escuela, más 4 de IPVC y 2 de otros municipios. Estos cursos son de gran importancia en la preparación de los estudiantes del 12º grado para el ingreso a la educación superior. Porque las pruebas en octubre son fuera del rango de todas las pruebas que se han hecho años anteriores y hay que aprovechar el verano. Yoandris Rodríguez Pérez, profesor de matemática del IPU Andrés Guazán Legendre, que prepara a estos alumnos, tiene confianza en sus resultados. Se están preparando satisfactoriamente, se están logrando alcanzar los objetivos. Ya dentro de un mes estarán listos para enfrentar la prueba de ingreso. Los estudiantes expresan sus criterios al respecto. Aquí yo estoy preparándome para el ingreso con el objetivo de coger una carrera universitaria para poder tener un buen trabajo. Yo me siento preparado en la asignatura de matemática, en la que tengo un poco de complejidad en la de español. La carrera que me gustaría estudiar fue medicina. Tengo los apoyos de mi familia, que siempre me están apoyando en todo. En el mes de octubre se enfrentarán todos estos educandos a los exámenes de culminación de estudios como antesala a la universidad. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.